y te voy a grabar este es el crucero acabo de pasar el crucero de donde está la aceitera para que más o menos tengas una idea de la distancia que hay entre entre la aceitera y el crucero que más o menos está a una buena distancia pero está exactamente detrás de la plaza del valle aquí vas a ver cómo se está acercando un semáforo exactamente a la hora que llegamos el semáforo a el local y en el terreno que vamos a ver está ahí donde están los camiones puedes ver ese es el terreno donde están los camiones y de este lado está la gasolinera ahorita vamos a dar la vuelta siguiente retorno que más bueno lo ubique espero fíjate de este lado hay llanteras está la toyota está la toyota está la suzuki la distancia real del terreno a ese lugar no es mucha está romasa el pitico de venta de mayoreo también y más adelantito ya vamos a encontrar el crucero que nos lleva a plaza del valle aquí está construo rama como puedes ver aquí vamos a dar vuelta en el crucero de plaza del valle si puedes ver la distancia no es tanta está algo corto voy a voy a hacer dos vídeos vamos a ver